¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de esta miniserie de Mega Man 8. El día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior. Solamente nos queda un jefe de los principales para ya pasarnos directamente al laboratorio del Dr. Willy y encargarnos de los que ahora sí serían los más pesados. Aquaman es el último enemigo, es el último boss principal que nos falta. Y después de él nos vamos a lanzar directamente con el Dr. Willy. Les recuerdo, mientras voy de camino a partirle la cara al buen Aquaman, que dejar su like en la parte de abajo es totalmente gratis. Aquí pueden ver una concha marina que ya le partí la cara y un calamar marino que ya le partí un calamar marino. Obviamente que es marino, chilo. No hay calamares terrestres, ya lo sé. Nada más quería hacerle al Mickey. Dejar su like en la parte de abajo es total y completamente gratis. Y con eso pues estás apoyando la serie. Estás apoyando las miniseries, ¿sabes? Estás apoyando las miniseries para que sigamos subiendo más miniseries al canal. No nada más de juegos de Mega Man. De otros juegos que tengo muchas ganas de subir. Tanto de la vieja escuela como... ¡Uy! Cuidado que hay picos, ¿eh? Cuidado que hay picos. Tú muérete, cosa. No nada más de la vieja escuela. Hay otros juegos que... Que no son de la vieja escuela. Como por ejemplo Shovel Knight. Shovel Knight no es un juego de la vieja escuela. Parece de la vieja escuela, pero no lo es. Salió en el 2014, 2015. No estoy seguro. Creo que incluso es hasta más nuevo. Como 2016. No sé. Tengo que revisarlo bien, pero bueno. Hay juegos de ese tipo que me gustaría subir al canal. Como miniseries. Así que denle muchísimo apoyo para que sigamos subiendo más y más miniseries, ¿no? Ese es el asunto. Ese es lo que yo quería decirles. Lo de las miniseries, nada más. A ver. ¿Tú qué? ¿Muénes? Joder. Necesito darle... Joder. No le puedo atuñar con esto. Bien. Bien. Uno más. Uno más. Uno más. Uno más. ¿Sí puedes? Bien. Otro más. So. Entre más de esto le metamos, más rápido nos vamos a deshacer de... ¿Saben qué es lo chistoso de este nivel? Que no caes hasta que lo mates. O sea, lo puedes matar de un disparo y caer inmediatamente. O te puedes tardar una infinidad en matarlo y luego caes, ¿no? Con este mono se tiene que morir. Ya. Ya me bajó demasiada vida. Ahí está. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cerquita estuvo! Me bajó mucha vida, ¿eh? Porque yo llegué con él y según vi, tenía mi vida completa, ¿no? Creo que sí. Como que yo alcancé a ver que tenía la vida completa. Pero sí me alcanzó a bajar lo suyo. Sí me alcanzó a bajar lo suyo. A ver. Tú muere. A mi derecha. Tú muere. Bien. Aquí vamos a equiparnos. ¿Qué poder necesito aquí? Creo que este, si no me equivoco. Sí. Justamente ese. ¿Para qué? ¿Para hacer esto? Se rompe eso. Y podemos subir de este lado. Aquí tenemos otro tornillo. Y este calamar. Sí, este. ¡Mira! Sí hay calamares terrestres. Acabo de ver uno. Hay uno aquí arriba saltando. Y luego aquí vamos a ocupar la pelotita. Digo, para no nadar. Bien. Y luego agarramos este otro poder. ¡Qué cambio de poderes! Cambio de poderes por todos lados. Es lo que, es una de las cosas que no me gustan de Mega Man. De Mega Man. Así ya secas. En Mega Man X. En Mega Man X. En la saga de Mega Man X. Si te faltaba energía de algún poder específico. Simplemente agarrabas energía. Y al azar no tenías que poner el poder exacto al que le faltaba energía, ¿no? Simplemente agarrabas la energía y se recargaban todos de forma equivalente. Todos se empezaban a cargar de forma equivalente. Eso es una de las cosas que perfeccionaron en la saga de Mega Man X. Y no es que la saga de Mega Man X sea más nueva. Sino que, bueno. O sea, sí es más nueva técnicamente. Pero seguía saliendo Mega Man normal y seguía saliendo Mega Man X a la par. O sea, simplemente eran detalles como que exclusivos de Mega Man X, ¿no? No se los quisieron poner a este Mega Man porque le pertenecían a Mega Man X. Además, se supone que X, X, o sea, el nuevo Mega Man, es un robot más avanzado que este. Así que es entendible que le pusieran mejoras que a este no. Yo lo comprendo perfectamente. Que le hayan puesto mejoras que a este robot no le pusieron. Porque es de muchos años más en el futuro. Muchos, pero muchos años. ¿Muere? Muere. Pero bueno, dejémonos de divagaciones. Y vámonos directamente por Aquaman. Perdón por la pequeña trabada que acaban de ver. Perdón por esa pequeña trabada. No sé qué pasó, pero bueno. Creo que no se brincó más de 5 segundos en el tiempo. No se brincó más de 5 segundos. Nada más en lo que subí las escaleras. Pero ahí estamos. Ahora sí. Este es el lugar donde está Aquaman. Ya tengo mi poder equipado. Tengo la actitud. Tengo la intención de darle en la torre. Creo que no hay problema con eso. Sí, ya sé que eres Aquaman, mono. Ya sé que eres Aquaman. Disparale. Híjole. Vamos a bajarle lo más que se pueda con este. Y luego aquí es donde... Eso es. Uno con este. Uno con este. Uno con este. Ven, ven. Se dan cuenta. Fácil. Fácil. Voy a matarlo. Voy a matar. Ahí está. Su punto débil, ¿eh? Y ni siquiera me lo tuve que gastar completo. Ya. Último. Y se muere. No me tuve que gastar completo la energía. Es que solo puedo lanzar 3 o 4. Solo puedo lanzar 3 o 4 de esos. O sea, es un poder que... Que sí consume muchísima energía, pero ve la cantidad de daño que hace y el área de efecto que tiene. Es entendible. Por la cantidad de daño y el área de efecto que tiene, sí debe de gastar esa cantidad de energía. Y el agua de agua es lo que me acaban de dar. Ese era el punto débil del de las espadas, pero ese nos lo revantamos a puro cañonazo, ¿no? Ahora sí. Vámonos con el Dr. Wily. Pero antes de eso voy a ir a comprar el poder que... A ver si está el poder que les había dicho yo. El que no permite que te empujen. Aquí está. Es este. No puede ser empujado cuando recibes daño. Va. Nos ponemos este. Y si acaso nos ponemos algún otro que sería... Este. Este sí es el que recarga la energía de los objetos que traigo. La energía de mis poderes en automático. No necesito estar cambiando al poder exacto, sino que lo recarga automáticamente. Creo que sí. Creo que era ese. Espero haber seleccionado el correcto. Y ahí está el laboratorio de Wily. ¿Cómo? ¿De dónde saca presupuesto para hacer tanto laboratorio? No sé. Dense cuenta. Este es el Mega Man 8, lo que significa que ya le he destrozado 8 laboratorios. Y sigue sacando presupuesto de laboratorios. No sé de dónde. No sé de dónde, pero vean. Aquí está el de la patineta otra vez. ¿Por qué? No sé. Tampoco lo entiendo. Otro del de la patineta. Por lo menos va despacito, pero... Tengo un mal presentimiento de que tarde o temprano se va a poner toda loca la patineta. Tardo o temprano se va a poner toda loca la patineta. ¿Chequen? Está aumentando la velocidad. Ahí lo lleva. Ahí lo lleva poco a poquito aumentando la velocidad. Ahí. Y... No me peguen. No, no, no. Esos no me hacen daño. Esos no me hacen daño. Qué bueno. Cuidado, cuidado. Llegué. No. No. Eso es. Llegué. No. Todavía no. Todavía no. Todavía no llego. Salto. 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 No. Ya no llegué. Ahí no salté lo suficiente. Ahí sí la regué bien feo porque no salté lo suficiente. ¡Uf! ¡Por fin! ¡Por fin lo logré! Hasta que no me quedé total y completamente callado y concentrado no logré hacer esto. Pero bueno, al final sí resultó. Es lo bueno, es lo bueno. Devuélveme mi vida, mono. Necesito vida. Necesito que me regrese mi vida porque si no... Para cuando llegue con el jefe me va a triturar también. Ni siquiera sé contra cuál jefe voy. ¿En serio? Ni siquiera sé cuál es el jefe que sigue. No, creo que sí. Ya me acordé. Olvídenlo. Falsa alarma. Ya me acordé. Aquí no te caigas, por favor. Bien. ¡Gracias! No más me queda una vida. No más me queda una vida. No más me queda una vida. Necesito precisión al lanzar esa cosa. Necesito precisión al lanzar esa cosa. ¿Así? ¿Eso es? Eso es. Justamente así lo tenía planeado. Bien. Ahora. Ahí vas. Llegué. Uf. Es que era atinarle al dorado, ¿eh? Para llegar a la primera. ¡Bien! Eso es todo. Y aquí es una vida. Gracias. Gracias. Creo que ahora sí. Ahora sí el juego me está compensando por todas. Bien. Tengo dos vidas. O sea, dos intentos para vencer a este jefe. Lo logro. Tengo que lograrlo. Sí, Aguiui. Tengo que lograrlo. ¿Cómo no? Tengo que lograrlo. Vamos, 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 vamos. Sí se puede. Sí se puede. Este me lo tengo que agarrar a puras pelotazos. Ya me acordé. Olvida. Olvida lo de cargar el poder. Este es a puro pelotazo. Así. Y así. Shit. No me salió. No me salió. Cuidado, cuidado, ¿eh? No importa. Aunque yo no le baje vida a él, pero que él tampoco me baje a mí. Chin. No la tenía ahí. No la tenía ahí. Necesito darle al otro cajón para que me regrese mi... Bien. Bueno, por lo menos... Por lo menos. Chin. Está bajando vida. Yo apenas le he dado un golpe. Bien. No le atino al balón. Trato de darle una patada y ni siquiera le atino. Bien. Tú rómpete y devuélveme mi energía. Bien. Eso es. Uno más. Eso es. Bien. 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 Por lo menos recuperé energía, pero la vida no la estoy recuperando. Lo malo es lo malo. Eso es. Eso. No. De hecho, no. ¿Cuál es, Epsilon? Casi te matan. Estás a punto de pelar, Epsilon. Y tú dices eso. Como si fuera una gran hazaña. Ok. Bien. Uno más. No. No le atiné. Estuve cerca. Cerca de atinarle. Cerca de atinarle. Y vean que ponen uno falso, ¿eh? Porque quieren que te equivoques y que te mates a ti mismo. Maldito juego. Maldito juego, Troll. Ya. Estoy a punto de pelarme. Pero, por suerte para mí, tengo a este amigo. ¿Cuál es? Es este, creo. ¿Es este? Creo que es este. Estoy seguro. Pero creo que sí es este. No le atiné. ¡Ay! No puede ser. Justo iba a agarrar la pelotita. Justo iba a agarrar la pelotita para recargar mi energía y me pela esa cosa. Me cayó justo encima. Bueno, vamos a bajarle un poquito de vida para no hacer tan largo el video, ¿no? Creo que ya sé cómo calcularle mejor lo de la patada a la pelota. Miren, esto es así. 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 Y así. Bien. Ya, ya, ya. Yo creo que ya la agarré, ¿eh? Ya la agarré la medida. Chequen. Me pongo acá. Patada. Bien. Bien. Y tú, devuelve mi energía. Full vida. Full vida. O sea, aquí te vas para acá. Eso es. Eso es. Bueno, ahí sí me alcanzó a bajar algo, pero por lo menos le estoy atinando las patadas. Esto es acá. Bien. ¿No le di? Ahora sí le di. Bien, bien, bien. Ahora para acá. Hasta la orilla, ¿eh? Eso. Uno más. Uno más y se muere esa cosa. Se murió. ¡Yeah! Con una vida nada más. Una vida me quedaba. Una vida me quedaba. Pero lo conseguí. Sin contar las veces que me peleé en el hoyo. Si dejo todo de corridito. ¿Vieron cortes en este video de las veces que me morí? Y eso porque si lo dejo completo queda como de 25 minutos el capítulo. Así que, bueno. Vámonos con el que sigue. Sigue otro, ¿no? Nos alcanzamos a echar a otro también. Sí. ¿No? ¿Cómo no? Como quité todas esas partes de las muertes. Prácticamente es como si lo hubiéramos pasado de corrido. Vamos. ¿Quién sigue aquí? Nada más tengo que acordarme. Tengo que acordarme del pequeño detalle de quién es el enemigo que sigue en esta misión. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No lo recuerdo, ¿eh? No lo recuerdo para nada. Por más que lo intento. Espero que sea más fácil de atinarle los disparos. Es que al otro. Porque el otro lo que me fregó es que no le podía atinar nada. ¿Quién es? ¿Qué hay? Allí había algo. Allí había como un regalito. Y de hecho lo abrí. Lo abrí sin querer. ¿Muere? Bien. Es lo que me gusta de este poder de la flecha. Que los mata aunque se estén cubriendo. Así tengan escudo o lo que sea. Yo de todos modos me los reviento. Gracias. 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 Gracias a todos. Ay, es perrito aquí. Ya me acordé cuál es el jefe de este. No debería ser tan complicado vencerlo, ¿eh? Al jefe de este... De este nivel no debería ser tan complicado vencerlo. Y según yo solamente es una fase la... La que tenemos que hacer. Bien. Vida. Perfecto. Vida. ¡Ay! No la... No la alcancé a agarrar. Casi me cae encima esa vida. Pero no la alcancé a agarrar. Muere. 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 Nada de vida. Nadie que me regrese un poquito de lo mucho que les he dado. ¡Ahí está! Casi full vida me quedé. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Justo lo que yo necesitaba. ¡Híjole! Llega este y me la quitan. ¿Nada? Nada. Cuidado, cuidado. Esos mejor los voy a ignorar porque si no me... Ah, ya me acordé aquí que tengo que hacer. Cuidado. ¡Qué bueno que me acordé a tiempo! Porque si no me muero, ¿eh? Y es mi última vida. Aquí lo que tengo que hacer es adelantarme un poquito. O sea, no dejar que me alcance la escena. Porque hay una parte en donde sí tengo que hacer una maniobra medio loca. Hay un lugar donde tengo que hacer una maniobra medio extraña. Chequen. Creo que es aquí, ¿eh? Aquí. Sí, es aquí. Aquí bajamos. Hacia atrás. Y luego hacia adelante. Y luego aquí. Hacia atrás otra vez. Y hacia adelante. Si te esperas a que salga ese escenario, te come y te mueres. Porque te aplasta la toma. No sé por qué, pero te aplasta. Bien, ya llegamos. Ya llegamos. ¿Sí? Sí, ¿no? Por favor, díganme que ya llegamos. ¿Qué poder necesitaría aquí? Espada, misiles. Este. Este, claro. El de los meteoritos. Es el chido. ¿Qué? Vamos a la velocidad de la luz, pero no sale nadie. Ahí está ya. Ya apareció. Por un momento pensé que se había quedado bugueado esto. Denle, 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 denle. Esta cosa solamente la tenemos que romper. Y listo. Ábrete. Ábrete. Ahí se va a abrir. Eso es. Eso es. Justamente como lo ocupábamos. ¿Se vuelve a abrir? Eso es. Bien. ¿Uno más? ¿Uno más? Me queda uno. Me queda uno más para lanzarle. Me lo reviento. Me lo reviento. Aunque no saque los de aquí enfrente. Y sí, saque los de enfrente. Pero ya peló. De todos modos. ¡Ganamos! ¡Ganamos, muchachos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que este no estuvo tan largo porque si no nos pasábamos del tiempo! ¡Qué bueno que este no quedó tan largo! Porque si no nos pasábamos del tiempo. Segundo. Le dimos en la torre. Ya nos despachamos a otro de Willy. Bien, bien, bien. Tiene un guardaespaldas menos. Tiene un guardaespaldas menos. Muy bien. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, apóyenlo fuertemente dejando su like para que salga el siguiente capítulo. No sé si será el último o el siguiente. Creo que falta uno o faltan dos. Más. Para que ya se termine esta miniserie de Mega Man 8. Déjenle mucho apoyo. Déjenle sus comentarios en la parte de abajo. Vayan votando ahora sí. ¿Cuál es la siguiente serie que quieren ver en el canal? Hablando de miniseries. ¿Cuál otro juego les gustaría ver en el canal como miniserie? Dejen sus propuestas en los comentarios que yo les estaré leyendo con muchísimo gusto. Por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!